Sí, me ha llegado una noticia, pero ahora me has... Ah, vale, un enlace de Antena 3. Vale. Pondremos el enlace en la descripción para que podáis analizarlo junto a nosotros. Adelante, Diego. Lee el titular. ¿Comer morcilla elaborada con tu propia sangre? La nueva tendencia que crece entre los veganos... No, escúchame, esto no está bien. Esto no está bien. No, 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 escúchame. A ver, llega un momento en que deja de ser gracioso, ¿vale? Llega un momento en que dices... Ah, mira, jaja, hamburguesas hechas con plantas. Ja, qué... Ah, es carne que no es de carne, jaja. No, llega un momento en que empieza a ser canibalismo, ¿vale? No es gracioso. Señores y señoras veganos, no podéis hacer esto. Escúchame, ¿cuál es el paso entre hacerlo con tu propia sangre y decir... Ah, pues como a mí no me quedaba, o como yo hoy no me encontraba bien, pues me he hecho morcilla con la sangre de mis hijos. Pues ya, pues eso ya es canibalismo. Eso ya es... Es que creo que... Es que no estoy seguro de la legalidad de esto, Rubén. Es que esto me parece una sobrada. No puede ser. No puede ser. Lo importante, Diego... Es que estoy buscando algún sitio en el que ponga sátira, o sección de humor, o yo qué sé, pero no... No. De hecho, la justificación de esta gente es que la sangre humana tiene muchas vitaminas y nutrientes. Sí, nos ha jodido, como toda la sangre en general, pero coño, no puede... El cerebro humano también tendrá muchas cosas, pero no matas personas para comerte su cerebro. Hostia. Bueno, este hombre tampoco está matando nada, y está sacando su propia sangre y usándola para cocinar. Ya, pero igual... ¿Qué derecho tienes a decir eso en su cuerpo, Diego? ¿Qué derecho tienes a decir eso? Es que, ¿dónde está el...? O sea, ¿dónde pones la línea? Porque si empezamos a comernos nuestra propia sangre, ¿vale? No hay nada hasta que nos empecemos a comer la sangre de otra gente. Y eso me parece ya muy distópico. Ellos saben que la sangre animal tiene muchas vitaminas y muchas proteínas que necesita, pero aún así no son capaces de decir, pues quizás sí que comer algún tipo de animal, ¿no? En vez de comernos a nosotros mismos... A ver, lo que están haciendo básicamente es un ciclo de realimentación. O sea, lo que están haciendo básicamente es voy a perder sangre. No, pero es que a la vez está mal. Y con ello todas las vitaminas y todo lo que haya en mi sangre para volver a ingerirlo. Quiero decir, que igual soy yo el único que lo está viendo, o igual es que me estoy equivocando yo y no sé cómo funciona la lógica y la realidad vigente. Vigente. Pero si tú sacas de tu cuerpo nutrientes para luego comértelos otra vez, no estás ganando nutrientes. O sea, no sé, no funciona así. Es como si le haces un agujero por debajo a tu coche para sacarle gasolina para decir, así tengo gasolina para echarle al coche. No, no, no funciona así. No puedes ir así por la vida. No es así como funcionan las matemáticas, ¿sabes? No sé, no entiendo esto, honestamente. No sé. Pero dime que no te ha gustado la noticia. Quiero decir, ¿veganos comiéndose su propia sangre porque saben que necesitan proteínas animales? Escúchame, desde el punto de vista de un podcaster que quiere contenido interesante en su podcast, me ha encantado. Desde el punto de vista de un ser humano que quiere vivir en un planeta en el que los seres humanos hacen cosas normales, no me ha gustado nada. Es muy turbio. Hoy vengo a explicaros las dificultades de ser blogger. ¿Blogger con B o con V? Con V. Ok. ¿Y tienes un videoblog? No sabíamos eso. ¿Podemos poner un link por ahí? Ayer subí un video comiéndome una hamburguesa. Esto es el siglo XXI, amigos. Bueno, ya lo expliqué un poco en el video, pero bueno, para dejarlo claro. El motivo por el que hice ese video es porque en internet es muy meme, muy costumbre antigua de los dioses antiguos. Preguntar a toda la gente que pone hilos o preguntas del palo, soy jardinero y respondo preguntas, soy enfermero de la NASA y respondo preguntas. A esa gente se le pregunta la primera pregunta, ¿te gusta la McRib? ¿La has probado? Y yo nunca había podido decir que sí, porque cuando la McRib estuvo en España yo era un niño o era pobre, una de las dos. Entonces, el hecho de que la McRib vuelva me dio una excusa para acercarme a un McDonald's y grabarme con la cámara. La calidad de vídeo, bueno, la cámara graba bien y yo en general pues solamente he dicho, ¿está bueno o no está bueno? Porque tenía esa mentalidad que pensaba que eso era suficiente para YouTube, pero por lo visto no, todas las críticas que he recibido han sido por ese lado. Ese es el espectro. Hombre, claro, cuando haces una review de algo en YouTube tienes que ponerte en modo experto, en modo pues las texturas, los comandos. La textura en boca, el paso en boca recuerda a la comida de otoño, es verdad que es un poquito más tensa que lo que realmente se come en esta temporada del año. Pero bueno, la salsa ayuda a equilibrar ese sabor, dándole un toque también un poco dulce que a la vez hace que la profundidad del sabor en boca sea mucho más elevada. Además, hemos dejado respirar esta hamburguesa durante 30 minutos, por lo tanto ahora han salido a flote todos esos olores que normalmente no encuentras en una hamburguesa. Hay que ser, hay que ser, hay que ser, hay que ser muy especiales. No sé si conoces el vídeo de el señor que bebe agua antes y después de entrar en el subreddit de agua. No. Si es el subreddit de agua. No sé si hay un subreddit de agua, pero el caso es que es un vídeo así como de coña, ¿no? Y el tipo pues al principio es como, me encanta el agua y ya está, y bebe agua. Y después de entrar en el subreddit de agua es como, me gusta, me gusta este agua, es ligeramente alcalina para mí. Pero bueno, cuando pruebas agua por primera vez quieres probarlo en un vaso más profundo porque puedes ver más los detalles. El nombre es chino. Sí, sí, pues es un vídeo que me hace mucha gracia y creo que es algo similar lo que deberías haber hecho con esa hamburguesa. Porque creo que puedes estar al nivel de analizar una hamburguesa a niveles más expertos. A mí me han pagado por analizar hamburguesas. ¿Te han pagado por analizar hamburguesas? Sí. ¿Por catar? No sabía que habías sido catador de hamburguesas. Pues sí, la Steakhouse César esta la probé yo. Y esto no es como un vídeo de Raúl Cimas que sabes que todo lo que estoy diciendo es mentira. No, no, realmente fui y la probé, de verdad. O sea, me senté, me dieron media hamburguesa. Iba a decir pizza, no sé por qué iba a decir pizza. Me dieron media hamburguesa, estaba junto a un montón de gente. Y en Instagram me empecé a preguntar, ¿te parece que el pan está un poco duro? Yo, no, la verdad es que está blando. ¿Te parece que el pan tiene un color agradable a la vista? Y yo, bueno, la verdad es que sí, un poco blanquecino, quizás. Y así hasta que, bueno, hasta que le conté dónde tengo los misiles escondidos en África. Caray, no sabemos esta faceta de Rubén Tigre. Que sí, 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 yo he catado comida. He catado también, ¿qué más he catado? Natillas, Danit, para saber cuánto o cuál es la diferencia entre un Danit y un Asacendado. Literalmente, sí. Oh, y te han pagado por esto, imagino. Sí, claro, 15 euros la hora, creo. Oye, no está mal. Y lo mejor de todo es que te comienzo hamburguesa. Es verdad que todos, por respeto, dejábamos un cacho. En plan, como, soy un catador profesional, no vengo aquí a comer gratis. Que no parezca que he venido aquí a gorronear comida. Pero había mucha gente que decía, no, no, déjamela, déjamela, déjamela. ¿Tienes Coca-Cola? ¿Un poco de ketchup no tendrás por ahí? Es que cato mejor con la Coca-Cola, porque claro, es una experiencia más cercana al cliente final, ¿no? Entonces, claro. ¿Te vas a terminar eso? Agua de la buena. Agua de la buena. Puesta ahí en el medio, para compartir con la persona que tienes justo a tu derecha. Tú le pegas un mordisco y te preguntan, te parece que está jugosa. Y tú, bueno, he comido cosas más jugosas, ¿no? Pero está jugosita. Considerando que es del tipo de carne que te va a dejar estreñido, sí, está jugosa. ¿Hacéis lo que hace el señor este del meme? Que hace... ¿Sabes qué vídeo te digo? Que hace así unos sonidos muy graciosos con la boca. ¿Hacéis eso? Pondremos el link por ahí. Sí, sabe a bacon. La verdad es que podría haberse logrado un poco más el ahumado. Es verdad que el sazonador de ahumado, porque hay un sazonador de ahumado, no sé si lo sabíais, pero hay un sazonador de ahumado. ¿Eso qué es? Que le da sabor ahumado sin necesidad de humos. Sin ahumar. Claro, por el medio ambiente. Claro. Bueno, tenemos un pequeño, un gran elefante, otra vez. Ha venido Rosa a visitarnos. Pondremos. Y Rosa hoy trae un pequeño letrero que pone Sinapsis Podcast lleva sin sacar nada nuevo como un mes. A ojo, porque este episodio también tardará bastante en ser editado, porque mañana, bueno, mañana y toda la semana que viene no va a poder ser avanzado porque tengo el infierno sobre la Tierra. ¿Qué exámenes? ¿Qué te parece si hacemos una pequeña sección de sinapsis, cómo decirlo, metasinapsis, sinapsis personal? Y hablamos un poco de nuestros problemas en la vida. Bueno, yo la verdad es que siempre soy una persona muy humilde y la verdad es que para mí es un orgullo poder pagar la luz por mi cuenta para poder grabar estos podcasts, pero he vivido un calvario. Pero el mes pasado no pude, por eso no pudimos subir nada. He vivido un calvario estas últimas dos semanas. El primero es porque fue mi cumpleaños y tuve que bajar a Madrid, por tanto alejarme de todo lo que tengo aquí y no poder grabar. Luego, cuando llegué aquí, tenía un problema más gordo aún y eso sí que es un elefante sobre la mesa. Tenía que pasar la ITV. La ITV. La legendaria ITV que cualquiera que siga a Don Rubén Tigre en Twitter arroba The Broda Magical, creo, conocerá esta historia tan apasionante. Cuéntanosla, por favor. Yo soy una de esas personas de costumbres, ¿no? Una de esas personas tradicionales de las que, por un motivo u otro, piensan que sus padres les explicarán cosas cuando sean mayores. En el aspecto, por ejemplo, de... No, hijo, tienes que comprarte... No compres ese coche, es un poco caro. Hijo, pasar la ITV se hace así, vamos juntos, te acompaño. Pero yo no tuve esas sensaciones con mi padre. Entonces yo nunca supe cómo se arregla un coche, cómo se echa aceite, cómo se... No sabía nada de mi coche. Yo sabía que estaba ahí, que arrancaba y que se giraba el volante. Lo conoces a nivel usuario, pero no lo sabes manejar por dentro. Como yo con un ordenador, vaya. El caso es que, como he dicho, soy humilde. Cobro lo justo y necesario para comer, entretenerme un poco y pagar el alquiler y los gastos. Así que, para mí un hachazo de 40 pavos en pasar la ITV ya simplemente es duro. Esto va a ser divertido. Mis luces no encendían apropiadamente. No todas, solamente algunas. Yo ponía el intermitente derecho y eso iba más rápido que el calvo este de aquí no hay quien viva cuando hablaba. ¿Sabes qué les digo? Creo que entendemos las referencias. Vale. Entonces yo dije, bueno, pues era algún problema de la bombilla y cambié la bombilla. Pero no, seguía igual. Apreté las tuercas, por si acaso. Seguía igual. Rectifiqué los polos de los conectores. Seguía igual. Así que ya me rendí y lo llevé al mecánico. Y el mecánico dijo como 17 cosas que estaban mal. En plan, el electromecánico me dijo, mira, tienes mal. Las luces de atrás no te encienden. Y es verdad, no encendían. Las luces de la matrícula no encienden. Y es verdad, no encendían. El intermitente derecho del lateral tampoco enciende. Y bueno, pues eso me costó un dinero que no tenía. Y que por lo tanto tuve que trabajar de forma clandestina en los suburbios de España. En la España profunda me fui a un pueblo perdido de la mano de Dios. Porque una señora mayor me había contratado. Para limpiarle el jardín. Una parcela grande de tierra en la cual había muchas ortigas del tamaño de mi novia. Y a mí nadie me dijo que había que llevar guantes. O sea que... Todo por la seguridad vial. Antes de que penséis que tengo que tener las manos llenas de moratones. ¿Cómo se llama esto? Inflamaduras y cosas así. Vi un trozo de lona que estaba perdido con el que jugaba el perro. Y dije, bueno, pues uso esto de guantes. Y logré tirar por ahí. Pero vaya, si no me hubiese muerto. Eres Bear Grylls, tío. Después de arrancar todas las malas hierbas de esa porción de tierra. Que encima ni siquiera la porción de tierra era una porción de cemento. Por lo tanto, ya sabéis lo que pasa cuando una mala hierba crece en el cemento. Quiere decir que el cemento está en la mierda. Y cuando lo tiras para arriba se rompe. Entonces había un montón de agujeritos que luego tuve que ir subsanando con piedecitas. Desde ese entonces sé que no voy a vivir en una casa de campo. O al menos no hasta que tenga... No tenga de lo suficiente como para pagarle a alguien para que lo haga por mí. Porque fue una experiencia horrible. Porque además, el perro de esta pareja me odiaba. No sé si es por odio racial, si es por olores, yo qué sé qué era. Pero el perro en cuanto me vio me quería morder. Vale, y cuando acabo de recogerte las ortigas. Me ve así y me dice... ¿Puedes bañar al perro también? ¿Puedes bañar por mí? A lo que yo dije, bueno, si hay dinero de por medio, pues habrá que hacerlo. Entonces me dio champús. Es una experiencia difícil. Incluso cuando al perro le caes bien, es una experiencia difícil. Te lo digo yo que mi perro es súper buena y yo lógicamente le caigo bien. Y aún así es una experiencia difícil. Así que no puedo sino compadecerme porque tengas que haber pasado por eso. Y luego lo peor está por llegar porque luego llegué a casa, intenté dormir un poco. No me di cuenta de que me doliería nada hasta que me levanté. En el cual me di cuenta de que tenía como microfracturas. Entonces cada movimiento que yo hacía en mi vida para cualquier cosa con mis piernas, porque no sé si os dais cuenta de lo útiles que son los isquiotibiales. Yo me movía de la cama y chillaba. Hacía... No te das cuenta de lo que usas alguna parte de tu cuerpo hasta que no empieza a dolerte cada vez que la usas. Es fascinante esa sensación. Y en ese aspecto y en esa forma, habiendo dormido nada más que cinco horas, me levanté y le dije a Silvia, tenemos que ir a hacer la ITV. Y ella me dijo, vale. Y ahí empezó el día más largo de mi última vida. Pasar la ITV es algo... Es prácticamente ir al parque de atracciones con tu coche. Te ponen en dos rodillos que tiemblan para los lados. Hacen... Tiemblan para los lados. Hacen así como sprint. Te dicen, aceléralo, aceléralo, aceléralo. Como si fuera un cani en una gasolinera que te ve pasar con tu MX-5. Y empieza a decirte, aceléralo, aceléralo. Y tú, tú, ahí, ¿dónde era el motor? Pero con un Peugeot 206. Y me decía, aceléralo al fondo. Y yo lo aceleraba. Y ella me decía, un poco más al fondo. Es que ya estoy tocando madera. Y dice, ah. Me dice, frena. Y yo voy frenando. Y me dice, frena más. Y yo digo, pero si es que... Yo creo que este ya es lo máximo que se puede frenar, ¿no? O sea... Hasta ahora toda mi vida he solo utilizado esta cantidad de freno. No he tirado más. No sé. Y me dice, no, no, tú frena. Tú frena. Y yo, seguro que se... No sabía que se podía tocar madera con el... O sea, tocar tablón con el freno. Y se puede. O sea, es una sensación muy extraña. Porque parece que estás comprimiendo un gato ahí dentro, ¿no? Pero se puede. Tú empiezas a tirar y llegar, llegas a tablero. Y se ha sido mi calvario para llegar hasta aquí. El momento por el cual estoy grabando. Y... Sí, recordemos que ese gran día que tuviste fue un día precisamente que teníamos previsto grabar. Me dijiste, oye, mira, no es posible en estos momentos. Estoy muerto. Mi cuerpo no me da. Me dije literalmente, mi cuerpo no da para esto. Y Diego dijo, bueno, es que no te pago, no pasa nada. Y voy a entenderlo. No hay un contrato. Han sido unas semanas duras para los dos. Yo no he tenido ninguna experiencia, lo que es de un día muy intenso. Sino más bien, digamos, una acumulación poco a poco de estrés y tensión. Poco a poco, poco a poco. Y a finales de abril, principios de este mes de mayo, llegó un punto máximo. Yo llevo, bueno, como ya me parece que comenté en algún episodio anterior, empecé a trabajar hace poco y sigo estudiando y sigo haciendo los podcasts. O sea, estoy haciendo, pues, muchas cosas y no tengo tiempo para las cosas, pero digo, oye, si me organizo, lo puedo hacer. Y llevo desde entonces intentando ver cuál es mi límite, ¿no? Que yo creo que es algo muy útil y muy interesante. Ver dónde está tu límite de productividad. Cuántas cosas puedes hacer en tu vida al mismo tiempo, simultáneamente, hasta que no puedas más. Y creo que ya he alcanzado ese límite y está muy bien saber dónde está, pero no me quiero volver a acercar a dicho punto. ¿El punto G? El punto L. El punto L del límite. El punto S de estrés o el punto X de extremidad. No, extremidad no. Extremancia. ¿De qué es extremo? Y eso, llega un momento en que no es que no tengas tiempo para las cosas, sino que no tienes tiempo para no hacer nada. No sé si ya en algún episodio anterior, de hecho, me parece un episodio muy lejano, pero diría que es el último que hemos sacado. Hablamos al final de cómo me parecía muy interesante y muy útil el no hacer nada durante un tiempo, el tener ratos o días o algo, un tiempecito de decir voy a relajarme y voy a no hacer nada, voy a dejar la mente descansar. Y no tener nada de tiempo para eso es muy difícil en el largo plazo. Porque todo está bien mientras que todo vaya bien, que es una frase muy evidente, pero me refiero que mientras esté todo bien y nada funcione mal y todo te vaya bien y estés de buen humor, todo funciona bien y estás ahí metido en la rutina y sacas las cosas y todo va bien. Pero en cuando pase algo, que te pongas un poco de mal humor, que tengas uno de estos días que yo creo que tenemos todos, ¿no? De hoy quiero morirme porque yo qué sé, porque ha llegado la primavera y las hormonas están locas, yo qué sé. En ese momento el no tener ningún descanso se hace muy jodido. Y llega un momento en que dices, no puedo ya más con esto. Por eso este episodio lo estamos grabando, ¿qué día es hoy? Pico. 19. 19 de mayo. Pero probablemente salga dentro de bastante, porque de hecho esta semana que viene tengo todos los exámenes finales. Luego el domingo hay dos carreras de las que queremos hacer podcast en La Puzolana. Son muchas cosas y esta semana va a ser muy intensa y este episodio probablemente tardará en salir. Pero después de eso, muy probablemente, después del verano no siga estudiando. ¡Hostias! Simplemente porque necesito, necesito tiempo, necesito calma, necesito descansar. Ya he encontrado mi límite de productividad y de cuántas cosas puedo tener en la vida y ya es suficiente. Estoy planteándomelo, no lo sé. O sea que finalmente has decidido que vas a poner todos los huevos en tu propia cesta, ¿no? En ti mismo, en plan... No realmente, no es que no vaya a estudiar nunca más. O sea, simplemente es este año. Porque sé que este ciclo lo voy a terminar seguro, a menos que me muera por el camino. Pero este año que viene me gustaría no tener nada más que trabajar y hacer podcasts, que ya me parece suficiente. Más que nada porque también, bueno, por quien no esté familiarizado con la formación profesional y demás, al final del curso hay unas prácticas. Y esas prácticas, lo ideal es que sean en un horario en el que la mayoría de empresas abren para poder tener más opciones a la hora de elegir una empresa. Y eso es por la mañana. Y si trabajo por la mañana, pues no es posible hacer las prácticas por la mañana. Si las hago por la tarde ir a trabajar cobrando y después ir a trabajar sin cobrar, no sé. Se me haría muy raro y acabaría muriendo, probablemente. Y las puedo aplazar al año que viene, al año siguiente, pero no quiero llegar a las prácticas después de un año sin hacer nada relacionado con programación porque no me voy a acordar de nada. Entonces, prefiero llegar a segundo sin acordarme de nada y llegar a las prácticas bien que al revés. Entonces, pues eso. Creo que esa es... Creo que es la decisión correcta, pero todavía sigue en mi cabeza cocinándose poco a poco. No sé muy bien qué hacer. Pues mi opinión es que lo tienes muy claro. O sea, lo estás haciendo muy bien con tu propia mentalidad. Y esperemos que todas tus decisiones lleguen a un puerto y te lleven a un lugar donde no hagas daño a nadie. A un lugar donde no haga daño a nadie. Y creo que ya estoy ahí. Creo que he vivido ahí 20 años. No, me refiero en plan Dragon Ball. En plan cuando se iban a pelear dos tíos superfuertes en Dragon Ball y le decían a Kino Vegetta, vámonos a un lugar donde no haya humanos. En plan... Que hagas lo que hagas, todo vaya bien. No he visto nunca esas series. Entonces no lo pillo. Dios mío, ¿por qué hago un podcast con alguien que no ha visto Dragon Ball en su vida? Siempre fui un niño raro de clase porque no veía esas cosas. Pero bueno, por suerte eran conversaciones cortas. Habrá... Eh, tú, chaval, ¿quieres ser mi amigo? ¿No he visto Dragon Ball? Bueno, pues hasta luego. ¿Sabes qué? Estoy escuchando la cope un montón últimamente. En el laboratorio me ponen la cope. Y todos los días a las 12 de la mañana rezan. ¿Tú sabes cuánto tiempo llevaba sin escuchar rezar? Años. No me acordaba de cómo se rezaba. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Pero... Sea tu nombre, sea tu nombre. Pero no rezan un Padre nuestro, rezan otra cosa. Santificado sea tu nombre. Que no... Somos dos ateos discutiendo sobre cómo se le dice rezar el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de día a día. Pero danos las ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Pues ya podemos ir en paz. Además me hace mucha gracia porque siempre que oigo a alguien rezar es como... Mira, ya son las doce. Porque siempre rezan a las doce en punto en la cope. Me hace toda la gracia. Y es como... Mira, ya solo queda una hora para ir a comer. Ya casi se acaba el día. Pues en verdad a mí me mola el tono místico de las canciones en la misa. El otro día fui a una. Por motivos que no voy a comentar. El otro día fui a una. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. Es verdad que el cura que da la misa en esta iglesia en concreto es un cura que ha tenido muchos problemas con el obispado porque usa símiles de Star Wars y demás para guiar a su rebaño. Se adapta a los nuevos tiempos. Es un padre que lo está petando, ¿eh? O sea, tú buscas... Mira, busca... Busca... Oviedo... Cura... Star Pochi. Pochi. Es como se llama él, hombre. Tiene... 4,8 estrellas. Su... Su parroquia, ¿eh? No... No juegas con Pochi. Es el cura guay. No juegas con Pochi. Es el cura guay, tío. Mira, Oviedo cura Pochi. Pone misas intergalácticas en una iglesia de Oviedo. Un cura usa Star Wars para predicar la palabra de Dios. Y no es que lo haya nombrado, no, no. Es que ha llevado un tío disfrazado de Star Wars. ¿Eh? La primera noticia que hay. Y lo ha puesto en plan de soldado imperial. Lo ha puesto ahí en plan, venga. A triunfar. Y lo gracioso... Es que este hombre es muy famoso aquí ya. Y no solo en lo... En lo, digamos, local. Sino en todo lo que hace. Es decir, este hombre... Le dice a la... Ha tenido que decir que no. Que no va a hacer ninguna... No va a hacer ninguna boda que no sea en su iglesia. Porque la gente iba a buscar a otras iglesias. Más bonitas, más guapas, más foto trendy. Más Instagram. Pero decían, no, yo quiero al cura guay. Y le decía al cura de esa iglesia. Lo siento es que voy a llamar a Pochi. Y claro, se hartó de los cojones de que no fueran a su iglesia. Y dijo, pues mira, pues ya no. Y bueno, hay más cosas. Por ejemplo, tiene... ¿Cuántos cursos tenía de... De... Diecisiete cursos de... Diócesis. O sea, ¿cómo se llama? De catequesis. Diecisiete catequesis. Tenía diecisiete cursos de niños de catequesis. O sea, más que muchos institutos del mundo, ¿vale? Diecisiete catequesis. O sea, ¡fuah! De hecho, el tío empezó... Dijo... Era primeros de mayo y dijo... Dijo algo así como... ¡Fua! Pues la que se va a liar... Se va a liar ahora... Con lo de meter... Con que ahora viene mayo y tienen todas las comuniones de golpe. Y tenemos diecisiete comuniones que hacer. Y solo llevamos una. Y fue como... Hostia, pobre hombre, ¿no? Pero, ¿por qué están populares? Por su forma de dar las misas... En plan, imagino con... Pues... Las cosas que has dicho de Star Wars y estas cosas, ¿no? Pero... Sí, que es un tío divertido, la verdad. Hay algún... En general. Es que esto no lo sé. Quizás nos lo pueda decir algún escuchante, pero... No sé si hay algún... Estándar o algún... Canon o alguna forma... Digamos... Normalizada de dar las misas. O sea, tú puedes coger y dar un sermón sobre lo que quieras. Siempre y cuando... Al final... Pongas alguna moraleja... Ya, pero es que tienes que ser muy canon, tío. No, no, no. Tienes que ser muy canon en las... En las estas, ¿no? Es muy canon. La misa, lo más canon que hay. O sea, te sales de lo que puso un libro de hace mil años y... Y te caen palos, ¿eh? Quiero decir, es que no sé hasta qué punto tienen... Libertad creativa, por así decirlo. Como persona que ha leído la Biblia, el Viejo Testamento le da mil vueltas al Nuevo Testamento. Se nota que los guinistas se quedaron a medio gas. O sea, el arco de Jesús está muy guay, pero es que el arco de Noé es que le da mil vueltas, tío. Tienes que decir, como un personaje es mucho más completo. No sé cómo lo veis... Y el arcano, ¿eh? Es que... Perdón, me sirve muy malo, pero es que estaba muy fácil. Bueno, voy a leer reseñas de la iglesia de este señor, ¿vale? Las que más me gracias me hacen. Me encanta el párroco de ahora. Pochia trae multitudes. El sacerdote es maravilloso. Me alegra... Me encanta el párroco. Nos gusta mucho nuestra parroquia. El mejor cura. The best cura, ¿eh? La misa más amena de Oviedo. Lo ha puesto dos veces, ¿eh? Con dos mujeres distinto. Uno el que se llama Manolo y otro el que se llama Manuel. ¿Dónde se puede estar sin importar de dónde eres? Hostia, es una pregunta muy filosófica para una reseña de Google, ¿eh? ¿Dónde se puede estar sin importar de dónde eres? Pues imagino que en Madrid, porque hay muchos de todos los lados. Iglesia Católica, muy bien. Un cura fuera de serie, chaval. Hostia, título de película del destape, ¿eh? Parroquia muy especial. O de película humorística genérica. O sea, en plan, esta abuela es un peligro. Mejor imposible, gracias. Y luego un montón de cinco se estaría sin nada más. Una foto de Pochi, también puesta aquí en plan, mirad, Pochi. Pochi con uno de los mil niños que adoctrina al año. Madre mía, es que tiene un semblante. No digas adoctrina, que es una palabra muy fea. La considera la gente muy fea, pero realmente es una palabra como entre cualquiera. Que enseña, que guía, que pastorea. Que guía. Bueno, pues eso, Pochi, puto amo. Pochi, puto amo. Y además, yo nunca me habría entrado del aficionismo del mundo con Pochi. Hasta que Pochi dijo el otro día, en el sermón que estaba dando, el último... Cuando ya ha hecho toda la parte católica y ya luego ha hecho una pequeña enseñanza. Dice, quiero, hermanos, que seáis buenos, que veáis las partes buenas de la gente. Que no juzguéis solo por lo malo, porque por lo malo puede juzgar cualquiera. Sino que veáis más allá. Podéis ver el conjunto de todo. Y no seáis como los periodistas que nos critican tanto, porque damos las misas graciosas, porque tal. Yo le doy una entrevista explicándole que doy misa a no sé cuántos niños, que esta iglesia antes de mí estaba vacía, estaba prácticamente en la ruina, y que ahora está llena, que tenemos campamentos organizados que están petados hasta arriba de gente, que hay un montón de actividades a las que viene un montón de gente cristiana, pero eso no lo pone. Pone que doy misas de Star Wars. Pues eso, que no seáis como los periodistas. Y se va en plan, en plan puto amo, en plan drop micro, en plan tiró el micro al suelo y fuck niggas, ¿sabes? Y se fue para atrás y ya estáis. Y con Dios hizo mientras levantaba la mano en plan, en plan, eh, venga niggas. Y eso. O sea, yo lo flipé bastante con esa misa. El cura guay. Y luego, después de ese día, me llevaron mi familia a comer a un restaurante ecuatoriano, ¿vale? Que es el restaurante ecuatoriano más raro en el que he comido en mi vida, Diego. Fui después de 30 minutos de... Porque no sabía que había restaurantes ecuatorianos, pero... ¿Qué es lo normal en un restaurante ecuatoriano? 30 minutos... 30 minutos de camino de bosque. En el coche. O sea, 20 minutos hasta llegar a donde empieza el camino de bosque y luego 30 más en el coche. ¿Vale? Pero me estás hablando en Madrid. No, no, en Oviedo. Ah, ah, vale, vale. Ahora todo tiene sentido porque, tío, no hay tanto bosque en Madrid. Te has salido de la ciudad. Entonces, hombre, ya estábamos por la ciudad, hostia, 30 minutos de bosque. El caso es que fuimos tirando, tirando, tirando para ver qué... O sea, íbamos yendo, íbamos yendo y al final hay como una parcela y nos dice... Me dice, tío, bájate aquí. Y yo en plan... Pues por fin ha llegado el momento. Me van a abandonar, me van a pegar un tiro. Era como una finca en la que había... Hay una caseta donde estaba la cocina y tal. Y todo lo demás eran mesas para sentarte y te iban sirviendo la comida. Era muy bonito. Supongo que también muy ilegal. Pero era muy bonito. Comí muy bien. Silvia devoró platos de comida ecuatoriana. Tengo fotos de ella comiéndolo con una sonrisa en la cara. Que le mandé a su madre y me dijo... Y me dijo, mírala qué mona. Así que bueno, ese fue mi domingo. Diego, ¿tú qué has hecho este domingo? ¿A qué mis has ido? Este domingo me he levantado tarde y me he puesto a grabar un podcast. ¿Y el anterior? Ver la carrera y grabar un podcast sobre ello. Como verás, todos mis domingos tienen que ver con podcast en este momento de mi vida. O con estudiar. Por eso estoy deseando que acabe el curso. También al mismo tiempo no. Porque no sé cómo decirlo sin que suene raro. Pero como que acabas... O sea, la relación que tengo con la gente de mi clase es muy buena. Y como que me he dado cuenta de que después de toda la mañana, prácticamente todo el día, porque salgo a las cuatro y pico de la tarde, trabajando... Cuando llego a clase me alegra ver a la gente. O sea, como que te pones de buen humor porque estás con gente que te queda muy bien. Y no sé qué voy a hacer después de meses sin... No sé, como que he notado que me ayuda a ser más productivo simplemente el estar de mejor humor por estar con esta gente. No sé cómo decirlo sin sonar tan cursi. Pero es la verdad. Entonces, no sé. Sí, sí, sí. Que el turista no se trabaje igual. Que después de toda una vida siendo un poco antisocial... No sé, como que quizás se subestima a veces el efecto que tiene en la productividad el simplemente estar rodeado de gente que te cae bien. Y que te alegra el día. No es que se obvie o que no se haga, sino que... La verdad es que se tiene muy encuestas, solo que en España no. El mundo sabe eso, Diego. Una mujer se inyecta jugo de frutas para enriquecer su organismo y sufre daños de hígado, riñones y corazón. Es que eso no... Ah, no funciona así. No funciona así. Señora, el cuerpo humano no funciona así. Así no, así no. ¿Para qué te crees que tenemos un maldito estómago y un intestino? Imagínate al médico diciéndole esto, ¿eh? Señora, señora, no, así no. Precisamente porque el zumo no puede entrar directamente en la sangre. Por eso tenemos un intestino, para filtrar entre medias. ¡Oh! ¡Oh! De verdad, esta gente que no ha ido a la maldita escuela. En fin. No os inyectéis comida. A menos que esa comida sea vuestra propia sangre. En ese caso, bueno, imagino que sí podríais. Pero eso sí, la sangre mejor que os la inyectéis, que no os la comáis, que es un poco asqueroso comeros vuestra propia sangre. Esas son nuestras conclusiones de hoy, creo que podemos decir. No sé si tú has sacado algo más. Mi conclusión el día de hoy es que estamos medio atareados, que voy a hacer streaming esta tarde, que tengo que trabajar también esta tarde, que tengo que recoger el cuarto también esta tarde. Bueno, en realidad ya, en cuanto cuelgue el stream, pa. En cuanto cuelgue la llamada, pa, a recoger. Y lo más importante de todo, y el motivo por el que estoy hoy aquí, no comáis vuestra propia carne, no vuestra propia sangre, pero probad la McRib y ver mi vídeo de comiendo yo una McRib. Y criticadme, por favor. Link en la descripción. ¿Cómo se hacen estas cosas? Lo necesito, ¿vale? Voy por las 40 visualizaciones, un poco más y ya cobro el partner. Esto funciona así, ¿verdad? ¿Verdad? No lo sé, nunca me he acercado a tantas cifras, así que no lo sé. Probablemente hasta el 26 o 27 de mayo no saldrá. Ya, bueno, los que lo estéis escuchando, pues sabréis si esto es verdad. ¿Entonces es verdad que estás grabando con el micro bueno y no con el...? Sí, esta vez estoy grabando con el micro bueno y no con el micro del portátil, que es lo que me pasó la otra vez. Que fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida, darme cuenta. Pero bueno. En fin. Pues eso. Bueno, pues eso. Escuchadnos. Recordad que nos tenéis en Twitter, arroba Sinapsis Podcast, en Instagram, sinapsis.podcast. Enviadnos un email, sinapsis.podcast.gmail.com y visitad nuestra página web, sinapsispodcast.com, donde están todos nuestros episodios. Por cierto, están ahí todos siempre, que en Spotify me he dado cuenta de que solo están los últimos 20. Y según sacamos, los más antiguos se van borrando. Y va ocurriendo lo mismo en muchas aplicaciones de podcast, no en todas. Entonces, en nuestra página web siempre van a estar todas. Y en YouTube, lógicamente, también. Así que eso. Yo qué sé. Por si en algún momento decís, ¡ay, me apetece escuchar el 2! No lo hagáis porque no me acuerdo, pero seguramente fue bastante malo. Me apetece escuchar el podcast en el que hablaron de una chica que les dio un comentario y que esa chica nunca volvía a aparecer por vergüenza y por miedo a las repercusiones que hubo por haber puesto un comentario tan simple como el que puso. Me apetece, me apetece muchísimo. Pues ese, no sé, pero es posible que esté al borde de quedar inaccesible desde muchas aplicaciones de podcast. No sé muy bien por qué. Creo que tiene que ver con el hosting de iVoox, que al fin y al cabo es gratuito. No lo sé. Miraremos, quizás, no sé. Ya veremos, ya veremos. Pero eso, que si queréis todos siempre seguro, nuestra página web o nuestro canal de YouTube. Ahí está todo siempre. Y ya está. Despedimos por ahí. Esperemos que os lo hayáis pasado bien. Si estáis conduciendo buen viaje, si estáis moviéndoos, yo qué sé, a pie o en tren o lo que sea, pues disfrutad del paisaje. Y si estáis haciendo cualquier otra cosa, pues hola, qué tal. Yo qué sé. No, mira, no sé despedirme. Adiós. Adiós. Y bueno, y si estáis limpiando la casa con esto de fondo, deciros que mi casa está más sucia que la vuestra, para que os sintáis apoyados y animados. Ah, y no mezcléis productos de limpieza así a lo loco, que luego se hacen mezclas químicas ahí raras y puedes tener un problema. Es una cosa que hace mucha gente y a veces acaba mal. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Digo, tú como químico, ¿qué opinas de Don Limpio? Hostia, no sé. No sé de qué está hecho Don Limpio. Me has pillado muy en frío. Ahora voy a buscar... Don Limpio, composición... Tendrá alergia... Química. Dice que es pH neutro. Hola, hola, ¿cómo te has alergiao? Don Limpio, baño. Bueno, composición química, sustancia inaplicable, mezcla, 26183-52-8 en una proporción del 1 a 5%. ¡Uh, madre mía! ¡Guau! Entonces sí que es bueno, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué bien está hecho, eh!